bueno esta es la entrada y auto se mira como la entrada de el sagrado es sagrado pues nosotros aquí andamos si no ya vimos el final primera mira las flores hay que ver las divisiones como que es el área de lo que son productos de salud pastillas y todo lo demás y de acá vemos las flores mira que lindo si este mire aquí hay ventecita como de fruta, verdura a donde está la verdura está a otro lado como está organizado el mercado va el área de ropa, el área de cosas de comida área de ropa, cosas de comida y ahí va la medicina medicina y ahí va mixto y ahí van flores, verduras y carne, queso ah va, gracias, gracias, gracias gracias, gracias de verdad, seguimos aquí la gente ya está apoyándose las manos porque ya de apoyarse las manos, verdad pero mira que lina está esa rosa un trabajo, buen provecho gracias que buen tamal se está volando provecho que buen tamalón ese señor tamal, miren y así son los tamales de chiquitos aquí es que estos son especiales los hacemos cabalmente como al gusto de nosotros ajá al gusto de cliente ajá cuando vamos a hacer las cosas las hacemos en cantidad que lindo cuanto tiempo de trabajar ya acá en esto madre pues acá dentro del mercado ya tengo 4 años 4 años o sea, cuando me dice adentro es porque antes vendía afuera sí, anduve afuera vendiendo como ambulante o verduras verduras ah, verduras comenzamos con venta de verduras también aquí adentro para iniciar con flores próspero o sea, mirar, mirar cómo van avanzando sí, y muy, muy bonito tiene el local todo esto es suyo los invitamos este, este, este todo es acá si usted quisiera mostrarlo puede dejar aquí para este lado todo ok 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 estas son las que le dicen coronas 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 ajá y todo esto y vienen los arreglos y este tipo de arreglos ustedes lo hacen? esto nosotros lo armamos ustedes arman todo solamente que como acaba de pasar el día del padre hemos terminado ahorita los ha quedado lo más ah, ah, ah ya lo último ya o sea, a veces son más voluminosos los arreglos sí no, y tenían más es que todo esto acá lo llenamos ah pero como ahorita se ha ya se vendió gracias a Dios se ha vendido, verdad los ha ido bien gracias al señor y se ha vendido lo que es lo grande lo que es lo chiquito ahorita vamos a comenzar a armar nuevamente si Dios no está vida para noviembre para noviembre ya el 2 ya preparándonos qué bueno su nombre cuál es? Otilia Ramos pero si nos quieren buscar como la florestería florestería remanente florestería remanente tiene Facebook en Facebook en Facebook florestería remanente hay envíos a nivel nacional? hay envíos remanente se me hace un nombre de iglesia hay una iglesia que se llama el remanente es bíblico o sea, si hay envíos si hay envíos si tenemos envíos a donde los pidan, verdad solamente con un costo adicional de que se por el transporte si, por el transporte se cobra el transporte no es el tiempo que uno pierde no es lo que el transporte cobra entonces llega hasta la puerta de su casa a donde lo pidan con todo gusto nosotros estamos para servirle y si quieren el número 72 48 98 82 ahí está repítalo de nuevo 72 48 98 82 ahí está con doña Otilia Otilia más conocida hermana Tila hermana Tila pues todos aquí me conocen bien en Facebook como hermana Tila ahí me van a reconocer siempre excelente entonces hacemos un invitado invitamos a toda la población a que venga a la floristería remanente 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 si vienen al lado del restaurante mi tierra dentro de un tienda y queso hay artificial luego caminan para adelante la otra punta el puesto central es el de remanente vienen de moto taxi estaba el puesto de en medio no hay no hay donde no hay donde y si no que pregunten por hermano Tila pues así me van a encontrar eso muchísimas gracias de verdad ahí lo ahí lo va a poder ver también el videíto mira niña Otilia en el canal de Guanacos G Guanacos Guanacos G ahí en la nochecita ya lo está viendo está bien muchas gracias a ustedes también por venir a entrevistar gracias gracias bendiciones y aquí les esperamos a todos nuestros clientes también bueno pues muchas gracias muchas gracias gracias bendiciones con permiso la verdad lo que puede lo que pude apreciar es el deseo de la gente de querer salir adelante dijo que empezó con frutita verdurita afuera ambulante ambulante afuera y logró conseguir un local aquí un puestecito y inició y hizo eso lo hacen ellos lo hacen ellos o sea son artesanos prácticamente así es porque para eso también hay que tener gracias para poder armar así es un buen ramo de flores las coronas están muy lindísimas y variadas muy buen trabajo exacto muy buen trabajo seguimos mire que momento vamos a seguir seguimos venga venga que barbaridad mire ahí está la frutita es que es un mini mercado es un mini mercado un mini supermercado hasta nosotros hasta nosotros andamos hablando en chiquito bueno no vas a hablar en chiquito porque tú tienes una mogra pero sí variedad mira los cebollines que bonitos miren para hacerlo ya sabemos si con carnitas bueno pues acá es el supermercado digamos sí el comedor y por qué nosotros buscando comida por otra parte pues aquí estamos ya llegando a la zona de comedor de comedor es un pasillo completo hoy no los vamos a llevar a comer porque ayer les dimos chile con lo que es la sopa de pata exacto así que pues sí no van a decir pucho que ustedes van a comer no pasan que solo nos dan chile y no notan nada verdad vengase porque hay más partecitas es pequeño muy pequeño a diferencia de otros verdad pero muy bien ubicado es que han dividido por sección así es sección de verduras sección de medicinas sección donde es comida sección donde es floristería y así se lo van llevando y otros artículos que hay incluidos sí la verdad que muy muy bien ubicados distribuidos acá y eso es bonito pues porque están muy organizados así es muy muy organizados y llegamos casi al final porque es muy bueno en sí esto ya es la salida de nuevo donde entramos desde el otro lado pero ya es la ya lo recorrimos yo me atrevería voy a decirte que el progacito no solo es salvador este mercado también el mercado de san paulo tacachico también pequeño pero bonito pequeño pero muy bonito muy bonito muy bonito está bien organizado sí y aquí hay zona como zona wifi aquí hay zona wifi la gente se pone a estar viendo el teléfono y todo eso es bastante bueno exactamente tú comer comida a la vista comida a la vista allá mira mira se ve así como parque estilo parque no sé vamos a ver nos han engañado hola buenas buenas nos han engañado sí nos han engañado pero se ve se ve como que hubiera sido un parque total vaya aquí aquí creo que sí yo quiero un mago no vamos a encontrar un pequeño emprendedor aquí sí aquí tenemos ahorita una pequeña emprendedora fruta Nancy preparame un mango yo quiero ay Nancy pero un mango doble doble sí ¿cómo se llama madre? ¿y qué? ¿usted? Ana niña anita eh mira tenemos bendiciones con las anas sí tenemos bastante anitas tenemos pegue con las anitas nosotros tenemos pegue con las anitas de veras este es la de 70 mire es que ese ese nombre ese nombre Ana es bien popular 1.50 dólares ¿cuánto es ahí? 1 dólar ah pues entonces 1 dólar échale échale todos lo voy a echar eso aquí tenemos una mira 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 que rico se ve esto muy aseado ante todo manguito sazón sí tenemos la papaya tenemos el nance sandía piña tostada palomitas te pongo a hacerse negra sí pero échale ajá échale 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 más chile más chile exacto hijo el lule sin piedad sin piedad sin piedad sin piedad el lule qué delicia entonces jaja entonces aquí estamos con esta bella bella Anita cuántos ahí 1.50 1.50 gracias muchachos entonces vaya queremos queremos de cierta manera pues bendecir verdad o ayudar ayudar a estos nuevos emprendedores sí porque usted no vende adentro del mercado no aquí afuera ¿cuánto tiempo tiene de vender acá? casi 20 años 20 años ¿y cómo no consiguió adentro? no lo gusta porque adentro no se vende casi ¿a de vera? ¿en serio? es más difícil la venta de las adentro sí ok adentro cuesta más y tienen que pagar ¿verdad? también aquí se paga ¿cuánto? dos 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 ok pero hagamos la cuenta al mes 15 dólares ¿verdad? 15 pesos 15 pesos 15 pesos 15 pesos pero algo que le vaya quedando uno entonces de parte de nuestro canal de Guanaco allí le vamos a hacer la entrega de 10 dólares para que le sirva para un almuerzo por lo menos exacto para un almuercito algo que le quiera decir a todos los suscriptores del canal de Guanaco y porque nos apoyan y nosotros podemos ayudar aunque sea con algo a la gente pues que sigan ahí ayudando viendo y pues que gracias a todos me regalo un beso una mejilla aquí mire mándale un saludo a ese montón de tocallitas que tiene en el canal a todas las anas ajá a todas las anas hermano un saludo me le echó salita gracias gracias si no me regreso hay más pequeñitos así puestos como el suyo aquí sí bastante ¿por dónde? por todo esto de Parabajo no hemos encontrado ninguno pequeños aquí Parabajo todos en locales pero sí hay bastantes puestos pequeños o gente ambulante que ande caminando también se mira más que todo en la mañana ah ok ahorita deberíamos de ir vamos a hacer el recorrido va a que el mercado llega de aquí para allá gracias gracias vamos a dar la vuelta aquí y ahí andan vendiendo guineos también hermano andan correteando sí andan vendiendo guinellitos a como lo guineo venga para acá Otto vente para acá la sombra venga para la sombra venga para la sombra ahí vienen los guinellitos guineo de cena a como los anda hermano 15 por el dólar 15 por el dólar vengan nos asole hermano nos asole este guineo está bueno mira hey hermano estoy volado pesa y miren cuántas bolsas anda de qué hora a qué hora vende salimos a las 7 y 40 y salimos a las 4 a las 7 y 40 vienen aquí y salen a las 4 a las 4 fíjense que nosotros pertenecemos a un canal de youtube que se llama guanaco G venimos desde San Salvador y le queremos hacer una ayudita a mi hermano con una bendición de 10 dólares para que se ayude ahí y gracias por ser una persona emprendedora mi hermano algo que le quiere decir a toda esa linda gente del canal no pues que muchas gracias le agradecemos mucho que nos apoyen y gracias por esta bendición nosotros vemos lo que es que le gusta ganarse el dinero honradamente así es eso es lo mejor de todo que son personas de que están el día a día pues rebuscándose para llevar el pan a su casa así es gracias que Dios los bendiga amén gracias aquí están los guinegitos no 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 gracias gracias ahí está un primito también que está gritando vendiendo agua yo creo que está vendiendo agua de sombrero con todos los poderes va ¿dónde está el dulce? eso ¿está vendiendo dulcito usted? ¿y el agua? y agüita aquí está aquí está el agüita el agua el agua es la empelada eso no está empelada beban beban que está fresquita primo le vamos a quitar una agüita ¿cómo se llama usted? mi nombre es Vicente de Jesús Gómez hey somos familia nosotros correcto ¿de dónde Gómez? ¿cómo? ¿de dónde viene Gómez? de allá de San Antonio del Monte ¿a nombre? San Antonio del Monte que barba nativo de aquí no soy originario de San Antonio del Monte ¿usted? pero aquí crecí ¿su papá o su mamá era de por aquí? mi padrastro yo vine aquí en el año 1953 ¿y tiene cuántos abriles? tengo 78 cumplidos ah no por el que anda gritando con ganas ¿verdad? hasta apoyón todavía sí sí está bueno me llega ahí estamos mire nosotros venimos desde San Salvador mi hermano dígame tenemos un pequeño canal de YouTube llamado Guanacos G y le queremos ayudar en su emprendimiento por lo menos con unos 10 dolaritos qué bueno ahí está mire bendiciones algo que le quiera decir a esa linda gente del canal pues bueno que es importante porque todos los de bajos recursos necesitamos que sea un granito de arena y felicidades por la acción que toman muchas gracias muchas gracias bendiciones muchas bendiciones para usted y espero de que sigamos prosperando y que no sea la primera vez que vengan acá ok está muy bonito el pueblo está muy bonito la verdad pequeño pero sabroso ah no y espontáneo va a ir a bailar más tarde es posible ahí en el parque vamos a estar yo me voy a las 2 de la tarde de aquí no hombre ahí en adelante te la tuya va a estar musical ok ahí vamos a estar entonces ahí lo esperamos echamos un cumbión ahí eso también a caminar hay personas que están vendiendo también frutita ah mira esos jocotes son de los ácidos los jocotes como se llaman esos jocotes no solo le dicen de invierno de invierno de invierno de invierno pero son azitos pero son ricos sal, limón, ay huaste y vámonos chile verde manguito fíjate que a estas alturas viendo manguito que está como tiernito mira bien rico tenemos el lance melón papaya sandía miren el mango miren el mango acarícilo sobrevivir y por lo menos un poco porque yo sé que a veces la venta puede ir bien puede ir mal pero lo bueno es que tienen la perseverancia de venir cada día y venir a instalarse acá con su puestecito humildemente como se llama yo me llamo Hilda Guadalupe cuantos años tiene de estar acá ya tenemos más de 12 años 12 años si ok ¿es nativos de aquí? nosotros aquí vivimos ahí tenemos una media champita ah aquí en el casco urbano o fuera si hay por la coloria San Pedro y es su hija si es mi hija ¿cómo se llamo Hilda? Hilda Suleyma ¿cómo Hilda Suley? Suley querido fíjese que nosotros pertenecemos a un canal de YouTube que se llama Guanacos ¿qué? le queremos ayudar mire con unos 10 dolaritos para que se ayude aunque sea para almuerzo comprar un poquito más de fruta para seguir vendiendo algo que le quiera decir a la linda gente del canal que muchas bendiciones que sigan adelante y Dios les dé más vida a todos eso muchas gracias bendiciones feliz día y que prosperen con la venta Otto la verdad que yo pensé que no íbamos a encontrar un pequeño un pequeño así como ahorita ¿verdad? nos vemos entonces pero si lo encontramos la verdad que lo que pasa es que como que entramos allá primero nos dimos la oportunidad de ver aquí pero el mercado de aquí afuera nosotros lo vimos bien grandísimo yo pensaba que era grande yo pensaba que era hasta por allá pero es pequeño estamos hablando quizás que es de un 50 por 50 a la redonda 50 metros es prácticamente una cuadra de cuadrado una cuadrita pero muy bonito la verdad señoras y señores nosotros esperamos que les haya gustado lo que es este video acá en San Pablo Tacachico Departamento de la Libertad aquí todavía creo yo Departamento de la Libertad aquí todavía Departamento de la Libertad de la Libertad señoras y señores así que nos vemos este es un pueblo muy pequeño pero muy bonito así que ahí estamos y nos acompañan porque todavía hay más contenido que ver aquí en San Pablo Tacachico